Me aseguraste que ibas a quererme Que ibas a amarme hasta llegar la muerte Que lo darías todo por mí Que me harías siempre feliz Me prometiste la luna y el cielo Y me dijiste mil veces te quiero Terriblemente no era verdad Tú solamente querías jugar Te creí, a ciegas te di mi amor Sabías que eras todo para mí Pero eso no te importó Te creí, quejaron pa' de mi error No sé cómo arrancar este dolor Rompiste mi corazón Porque te creí Me acostumbraste a tener tus caricias Y me llenaste de ilusión la vida Yo como diablo si vas a ver Como un idiota me enamoré Me convenciste de que eras sincera Y te adueñaste de mi vida entera Como lamento mi estupidez Todo este cuento, todo este cuento Todo este cuento me lo tragué Porque te creí Porque te creí Que te creí